Cambiamos de tema con algo que también comienza a generar ruido de a poco porque ya queda prácticamente nada para el 2023 y no sé si algunos saben pero a contar del 1 de enero comienza el pago del IVA justamente del 1 de enero para los servicios profesionales, servicios que no pagaban IVA que no pagaban IVA, en algún momento el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones hizo un comité de expertos para ver de dónde se podrían tener mayor recaudación para tratar de tener mayores ingresos y son varios los segmentos que van a tener que pagar IVA a contar del 1 de enero, mira vamos a revisar el siguiente espacio pusimos solo algunos, condominios por ejemplo muy asociado quizá a lo que también es el gasto común las veterinarias, cuidados de ancianos, cementerios y otro que hablábamos antes nosotros, los gimnasios son otros más que se suman, que tienen que pagar un 19% más que es el pago del IVA ¿para qué se está buscando realizar esto? para justamente el financiamiento de la pensión garantizada universal es una buena acción pero claro, golpea muchos bolsillos y es justamente lo que ha tenido un poco la controversia en los últimos días porque la Cámara Nacional de Comercio está solicitando aplazar esta medida y el ministro de Hacienda responde diciendo hace rato que sabemos que se va a incorporar este nuevo pago por lo tanto se debió haber tomado en consideración mucho antes pero igual lo están evaluando Ah, ya, podría haber eventualmente una posibilidad de aplazar Es difícil porque es una medida que ya está implementada entonces ya se tiene, la mayoría debería tener incorporado el hecho de que ya se comienza a pagar este 19% que lo más probable se traspase obviamente Al cliente Al cliente, esa es la preocupación Cuando hablábamos de los gimnasios Obviamente el pago mensual va a subir Subtitulado 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 Subtitulado